Hola a todos, hola a todas, todes. Bueno, este es mi primer directo prácticamente. Ya sabéis que anuncié que me encantaría hacer unos encuentros sobre neurociencia, sobre todo enfocados a neurocuidarnos más y mejor. Y me hace muchísima, muchísima ilusión empezar este directo con Ana Belén. López Rodríguez, ella tiene un perfil muy parecido al mío, neurocientífica, pero a la vez también le encanta el movimiento, en particular el baile, la danza. Ahora nos explicará ella mejor. Hola a todas, a todos. Vale, a ver si Ana Belén... Sí, ahí está ella. Qué bien, pero es aquí. Pues lo he dicho, mientras que se va conectando ella... Mira, hola, Ana. Hola. Qué ilusión, por fin aquí las dos. Sí, sí, costó un poquito, pero bueno, lo hemos conseguido al final. Sí. No, la verdad es que lo que decía, ¿no?, que me encanta tenerte aquí, que seas la primera en enamorar estas mini charlas sobre neurociencia y, bueno, ¿no?, a tu cuidado al final, pero sobre todo también muy relacionadas con el movimiento, ¿no? Porque realmente cuando vi tu perfil dije, guau, ya está, o sea, otra como yo, que también ha fusionado ahí, ¿no?, neurociencia, en tu caso con la danza, que vienes de una base, ¿no?, más neurocientífica, o sea, pero eso, ¿no?, tu hobby o tu forma de expresarte mucho es a través de eso, ¿no?, de la danza, del movimiento. Y, bueno, ahora cuéntanos tú un poquito mejor, o sea, cómo has llegado a este punto, cómo estás ahora, ¿no?, de dónde nació este proyecto de Matrioskaler, ¿eh? Pues, a ver, te escucho un poco entrecortada, no sé si solamente soy yo o si no intento yo cambiar a mis datos antes de... Ah, vale. Digan, ¿se escucha bien? ¿Se nos escucha bien? Porque si no cambio yo, quito la red y pongo los datos para asegurarnos. Vale. Lo voy a hacer. A ver, que nos digan... Ahí, por si acaso. A ver, ¿ahora? A ver, ¿me escuchas bien? Perfecta. Ah, vale, vale. Perfecto, ya está. Mira, ya está. Sí. Bueno, pues te cuento así un poco rápidamente como introducción de cómo empezó el proyecto este de Matrioska de manera como más consciente y dirigido, pues, hará ahora casi unos cuatro años más o menos. Que, pues, como a todas las personas en la pandemia nos sobraba mucho tiempo, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir haciendo neurociencia y seguir bailando de alguna manera o ligarlas? Entonces, pues, descubrí también que esta manera de comunicar o de intentar compartir el conocimiento, pues, me gustaba mucho y dije, bueno, pues, ¿por qué no voy a probar? Pero realmente esto como que viene de mucho, mucho más atrás. Incluso te diría que desde la carrera en el que en una vez, en una asignatura, estaba en cuarto de carrera, nos pidieron que ahí sí que mezcláramos neurobiología con alguno de nuestros hobbies o pasiones en ese momento. Entonces, yo justo cuando ya estaba terminando cuarto de carrera a la vez, estaba terminando la carrera de Flamenco en el conservatorio. Y dije, bueno, pues, voy a ver si encuentro algo de que estén relacionando el flamenco y la neurociencia. En aquel momento no lo encontré porque, claro, estamos hablando de 2007 o 2008 y todavía la neurociencia no había avanzado tanto. Y menos aún como para ser tan específica como para ir al flamenco, ¿no? Pero, bueno, empecé a investigar por ahí y me fui centrando un poco más en el movimiento como algo más general e intentar ver cuáles eran los beneficios del movimiento en distintos aspectos del cuerpo, de la mente, de las emociones. Y de ahí fui tirando, tirando. Y inconscientemente fui construyendo esto hasta darle forma luego ahora en estas publicaciones. Pues, me encanta, me encanta. Y, bueno, ya metiéndonos así en materia, ¿no? Realmente, ¿qué se ve? O sea, cuando hablamos de neurociencia y danza, supongo que lo primero que se nos ocurre es pensar qué le pasa al cerebro, ¿no? Cómo se transforma el cerebro cuando bailamos. Sabemos que hay una parte del cerebro, bueno, no sé, hay diferentes estudios, dos, que son más anatómicos o más funcionales, ¿no? O sea, mirar a nivel físico qué partes del cerebro han cambiado físicamente, anatómicamente y qué partes, ¿no? Pues, a lo mejor, bueno, pues se pueden ver activadas, ¿no? Como a nivel funcional, cómo va cambiando. Entonces, a nivel así más físico, yo sé que, por ejemplo, en el tema del ejercicio físico, sobre todo el aeróbico, de hecho, cuando yo bailaba, que también he bailado muchos años, salió una gran publicación, ¿no?, en la que decían eso, bailar aumenta el hipocampo, ¿no? Realmente, pues todo el tema de la neurogénesis, ¿no?, de la creación de nuevas neuronas en el hipocampo y tal, se da mucho a través, ya se había visto, del ejercicio aeróbico, pero también se le dio con mucha importancia la danza, ¿no?, de la danza. Que yo en ese momento, que tampoco estaba muy metida en el tema de la neurociencia, ¿no?, en este caso del movimiento, pensé, ostras, pues podría ser debido al tema de que las coreografías y todo esto, ¿no?, como que al final bailar muchas veces es seguir algo dictado que pones en función, ¿no?, tu cerebro ahí a tope para recordar. Entonces, digo, mejor por eso aumenta tanto el hipocampo en el caso de la danza, o, no sé, ¿qué otras partes? ¿Tú cómo lo has visto ahora? ¿Qué se sabe? Pues, a ver, de los últimos estudios, o sea, reducir todo como a una única área, una única zona, una única parte del cerebro, es como, hablando mal y pronto, me parece como una falta de respeto al cuerpo, de decir, no, si bailas solamente ese té, aumenta el hipocampo derecho en el cuerno de amón, no sé qué, no. Pero, bueno, es verdad que, como sabes, en investigación al final vamos a estar condicionadas por una serie de objetivos que queremos cumplir, una serie de áreas que son de nuestro interés, entonces las vamos a ir a mirar esas zonas. Pero uno de los últimos estudios, por ejemplo, que compartí, que llegó así a mis manos y volví a releer, porque este es el clásico de bailar aumenta el BDNF, pues veía que habían hecho también técnicas de imagen de resonancia. Y lo que veían era que el baile, por ejemplo, aumentaba el grosor del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como, si imaginamos el cerebro que está dividido en dos mitades, va a ser como el puente que comunica hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y que va a permitir que la información fluya de un lado a otro y que además se integre de manera más rápida. Entonces, sí que se veía que ciertas zonas de este cuerpo calloso, o de la sustancia blanca anterior también, y otra área también relacionada con las conexiones del lóbulo parietario inferior, aumentaban, aumentaban el tamaño. Esto, como siempre, hay que tener un poco de cuidado con sacar conclusiones directas. El que sea más grande no significa ni que sea mejor ni que funcione mejor, pero sí que nos puede estar indicando una pista de que hay más conexiones, o de que hay más número de axones que están cruzando de un hemisferio a otro. Y eso, si fuera así, si todo como en ciencia fuera A es igual a B más C, que pocas veces pasa, pues sí que nos estaría indicando que hay una mayor integración o una mayor fluidez de la información entre los dos hemisferios. Eso, por ejemplo, a nivel anatómico, ¿no? Súper interesante. Sí, sí. Y ahora que decías que hay veces que es verdad que no podemos hacer el proxy directo, de pues esto es más grande y esto significa que sea mejor. Pero sí que, por ejemplo, lo que comentaba del hipocampo, que también he dicho que es la área del cerebro, que está relacionada con todo lo que es el aprendizaje, la memoria, que es un área potente, que sí que es cierto que a mejor lo que decías tú, también es importante decir que en ciencia muchas veces vamos a buscar, ¿no? A ver esa zona que es tan importante a ver si se produce un cambio. Lo cual no sabemos si realmente otras zonas también se producen otros cambios. Pero justo en el hipocampo que se dé una neurogénesis, ¿no? Que es de las pocas zonas, ¿no? En las que se puedan crear nuevas neuronas, nos está diciendo cómo eso a nivel, el movimiento, o sea, influye muchísimo a nivel cognitivo, ¿no? Sí. Y cuando todo esto ahora también de la integración, ¿no? Cómo se procesa mucho mejor también. O sea, es increíble esto ya de entrada. Y bueno, lo del hipocampo, o sea, el aumento este del hipocampo también, esto es como hay una especie de regla que luego la podemos romper cuando queramos también, pero en general, cuanto más uso demos a una parte, no solamente a nivel de cabeza para abajo, sino también de cabeza para arriba, cuanto más uso demos a una parte, más función va a tener y más va a crecer. Entonces, si hablamos a crecer o a mantenerse, si hablamos de que estamos utilizando acceso a la memoria o haciendo ejercicios de recordar, de organización espacial, de también de saber dónde entrar en una música, o sea, cómo ocurriría en la danza, eso lo que estamos haciendo es darle función al hipocampo. Entonces, si lo estamos haciendo trabajar, al menos se va a mantener con un tamaño estable y no van a ocurrir esas disfunciones, ¿no? Que muchas veces pasa, pues, incluso a nivel muscular, muchas veces si estamos mucho tiempo paradas, luego se nos quedan los bracitos así como más flojillos, ¿no? Pues con el resto de las partes del cuerpo pasa un poco parecido. Y a nivel funcional, o sea, a nivel de activación, ¿qué se ve? Yo supongo que se verá, que se activa el circuito de recompensa, ¿no? Digo, cuando hacemos algo que nos gusta, será el baile, bueno, en el yoga también pasa lo mismo, ¿no? O cualquier movimiento que, pues eso, ¿no? Que nos sentamos, pues eso, que lo estamos haciendo a gusto, el circuito de recompensa seguramente se activará, ¿no? Sí, siempre y cuando, es lo que tú has dicho, siempre y cuando estemos haciendo una actividad que nos genere esa recompensa o ese placer, ese gusto, ¿no? Pero en cuanto a, de nuevo, si hay una única parte que se activa, yo es que yo creo que le daría la vuelta a la pregunta, ¿qué parte no se activa en el cerebro cuando bailamos? Es como, pues igual están todas activadas, ¿no? Porque si pensamos en la danza como una experiencia multisensorial, que es lo que es, ¿no? Al final se acaban activando la vista, se acaban activando el sistema vestibular, ¿no? Para mantenernos el equilibrio y ver dónde colocamos el peso, la propriocepción también para saber, pues, qué posición tenemos, dónde están nuestros brazos, cómo estoy colocada también en el espacio, el oído, obviamente, ¿no? Porque estamos escuchando música. Entonces, hay tantas cosas que están pasando a la vez y, además, también hay que pensar que la danza luego tiene una función que va más allá del movimiento, que yo siempre soy un hashtag de estos que siempre utilizo, que es más allá del movimiento, porque en la danza, además, estamos comunicando y expresando. Entonces, ¿qué área se está activando del cerebro? Pues es que yo creo que todas, ¿no? O sea, es verdad que, obviamente, va a haber algunas zonas que, sobre todo zonas motoras, pues que van a estar, a lo mejor, con una actividad mucho más alta que otras, ¿no? Pero ahí están pasando tantas cosas a la vez y es una actividad que tiene tantos lados, no tantos ángulos desde el que la podemos mirar, que se activan todo. Ahora que dices esto, Ana, me recuerda un poco como en el yoga, ¿no? Todo el tema también de la espiritualidad, quizás, o de... O sea, que también hay un componente como emocional, es una filosofía al final, ¿no? Entonces, tú te estás moviendo, pero también estás como envuelta, ¿no? En un sentir, ¿no? Y bailaba, es cierto que, bueno, una de las cosas por las que bailaba y realmente he hecho mucho de menos, es la expresión, ¿no? Está hacia afuera emocional. Pensaba mucho en la amígdala, ¿no? Que es como ese centro que a veces se dice emocional, aunque también, bueno, tampoco me gusta como solo agenzar, ¿no? Decir, bueno, la parte emocional del cerebro es solo la amígdala. No, mentira, también es un circuito, ¿no? Que engloba muchas otras partes, pero digamos que es la que más se ha estudiado, como la líder, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el tema del yoga, uno de los grandes beneficios es que justamente la amígdala se activa menos, o sea, como que de alguna manera se va atenuando, ¿no? Eso que decíamos de muchas partes se activan, pero también es interesante ver que a veces interesa que otras se reduzcan la actividad. Si es la amígdala activa es como pasa en el caso de personas que tienen estrés o ansiedad. Entonces, ¿se sabe si es eso la danza también, ¿no? En este sentido va con todo el tema de la salud mental y esto, ¿se ha estudiado el tema de la amígdala y la danza? Pues ahora mismo, si no te sé decir ningún artículo concreto exclusivamente sobre la amígdala, pero creo que ahí, además lo has explicado muy bien al inicio, depende mucho del estado del que partamos antes de empezar una práctica. Porque si, por ejemplo, tenemos una sobreestimulación de la amígdala, lo que vamos a necesitar para llegar a ese equilibrio, a esa homeostasis, ¿no? Que al final es el cuerpo lo que acaba buscando, es que la amígdala se tranquilice un poco y deje de ver peligro donde no lo hay. Pero luego también, como decías y como es un nodo central o un nodo bastante importante en el tema de regulación emocional, también nos va a permitir tener acceso a ciertas emociones y para eso vamos a necesitar que esté más activa, ¿no? O sea, tiene que haber esa balanza un poco de, bueno, a ver qué necesito. Y no está relacionado con la danza directamente, pero sí hay un artículo que es muy reciente, es de enero de este año, en el que hacían un estudio sobre la activación de la amígdala al escuchar la música bien en directo o bien en un CD. O sea, en un CD, en un... Dios, acabo de revelar mi edad. Música en directo o música en lata, como se suele decir. Entonces, lo que sí que veían era que cuando tenemos esa música en directo, la actividad de la amígdala era mucho mayor que cuando estamos escuchando la música en lata o en diferido. Y eso lo que nos estaba diciendo era que había una mayor actividad emocional, no necesariamente tiene que ser una sobre reacción de la amígdala, sino que estamos teniendo a lo mejor acceso a recuerdos, a memorias emocionales o a gestión de ciertas emociones que sean más agradables, que también tienen que pasar el filtro este de la amígdala. Entonces, pues eso, dependiendo del momento en el que estemos, pues hay veces que una activación de la amígdala nos va a servir para volver a ese equilibrio y otras pues necesitamos o nos va a favorecer el que tengamos más activación para gestionar mejor una emoción o reconocerla o expresarla. Entonces, varía un poco, yo creo, ¿no? Sí, sí, total. O sea, tampoco... Claro, es que es difícil de valorar, ¿no? En este caso, porque todo dependiendo de dónde partamos. Claro. Lo que decías. Y claro, y de hecho la danza, o sea, si tú lo piensas también, te puede ayudar a manejar el estrés o te puede suponer una fuente de estrés. Eso es lo que pensaba, ¿no? De hecho, existe lo que se llama, hay una curva de U invertida con el ejercicio físico, ¿no? Y de funciones cognitivas de potenciarlas, ¿no? Porque cuando... O sea, como que la persona si es sedentaria, si no se mueve, pues eso, como que sus capacidades cognitivas, digamos que no están tan óptimas, ¿no? Y cuando va aumentando el ejercicio físico, pues vamos aumentando hasta llegar al vértice y luego ya empieza a bajar, ¿no? Eso es. El ejercicio de ejercicio crea un exceso de estrés, ¿no? En principio se supone que podría ser debido a eso, ¿no? Esa bajada de, ¿no? Cómo puede ser, por ejemplo, que a lo mejor el crecimiento neurocampal, ¿no? De que hemos hablado, pues luego se ve reducido, ¿no? Cuanto más ejercicio físico se haga. Por eso a veces también hablamos de movernos y, o sea, es importante también a veces quizás, y creo que esto en ciencia todavía no se sabe ciertamente, a ver, a ciencia cierta, ¿no? Que cuál es ese límite, ¿no? Cuál es realmente la cantidad de ejercicio físico o la intensidad que cada una, cada uno necesita. Porque sí que a raíz general hay como una, ¿no? Hay unos parámetros, pero después cada persona creo que, dependiendo de eso de dónde parta, ¿no? Si tienes mucho estrés y mucha ansiedad, ya tienes muy activa la amígdala, pues, ostras, a lo mejor si te pones a hacer mucha danza, mucho movimiento, mucho yoga, así de este tema, pues quizás estás aumentando todavía más, sí, todo ese estrés, ¿no? Sí, y relacionado con eso, por ejemplo, o sea, con lo de la intensidad de la actividad y demás, hay una revisión que hace, habla un poco de cuáles son los cambios a nivel molecular, ¿no? Que se ven después de la danza y se enfocaban, por ejemplo, en ver los niveles de cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés por excelencia y está muy relacionada con esta U invertida del aprendizaje, ¿no? Y de, incluso, de cómo se puede llegar a disminuir el volumen del hipocampo. Pues lo que veían, por ejemplo, es que la mayoría, la mayoría de las disciplinas de danza que estaban midiendo, que estaban comparando, producían un descenso de los niveles de cortisol. Sin embargo, en una que es danza africana, que es de alta intensidad y de alto impacto, subían los niveles de cortisol hasta un 64%. Entonces, claro, porque eso es una actividad, yo no sé si has probado alguna vez danza africana, pero sales, o sea, yo salía reventada, lo probé dos días, dije, yo ya estoy, digo, yo ya no voy a probar más danza africana. Porque es verdad que te pone a tope, es verdad, a unos niveles, pero bueno, también eso, si luego encuentras el placer en eso o el gusto en eso, obviamente luego la bioquímica se empieza ella solita toda a compensar y a llegar a ese equilibrio, ¿no? Pero es verdad que dependiendo de la actividad y del impacto de cada una de las actividades, o yo tuve una época que estuve practicando hot yoga y yo salía de ahí diciendo, si yo venía aquí a relajarme y salía con el corazón a mil, porque claro, el estrés que supone la habitación a alta temperatura, aguantando ahí el camello al final ya para atrás, yo decía, yo me muero aquí, que yo venía a relajarme, por favor. Claro, todo eso, ¿cuál sería el tipo de danza mejor, más favorable quizás para eso, para calmar el estrés o la ansiedad, como para mejorar la salud mental, así en general? ¿Podrías...? Yo voy a ser muy bióloga, depende. Venga, ya está. En biología todo depende, por lo que te decía, ¿no? Pues por ejemplo, la danza africana, yo conozco gente que ama la danza africana y que para ellas su punto es su oasis y es su manera de desfogar y de encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero hay otras personas que necesitamos otra cosa. Igual yo que recurro al flamenco, el flamenco también tiene un punto de intensidad y de impacto alto. Hay gente que eso no lo soporta o que la carga emocional que puedan tener las letras o la cosa esa del drama, ¿no? Que a veces nos entra así con el flamenco, pues hay gente que no le gusta o que no le va a servir. O bailes muy lentos te ponen nerviosa. A mí los bailes en pareja me ponen muy nerviosa, entonces no me des una bachata porque me pongo nerviosa. Ahora pensaba, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, o sea, hay diferencia entre bailar con más personas, ¿no? A nivel más de coreografía grupal o a nivel más solitario. O sea, ¿se ha visto algo? Sí, ahí hay estudios muy bonitos y que además también ahora están como muy emergentes, ¿no? Que es el estudiar cuál es la sincronización no únicamente a nivel intracerebral, es decir, de qué es lo que pasa dentro de mi cerebro, sino también qué pasa en mi cerebro cuando yo interacciono contigo, cuando yo bailo contigo. Entonces sí que se ha visto que el baile es una herramienta que nos permite sincronizar, por ejemplo, la actividad de distintas áreas de nuestro cerebro, es decir, como para dar una especie de coherencia interna, pero que esto a su vez va a producir una coherencia con el resto de las personas, ¿no? De la actividad cerebral o las ondas cerebrales se van a ir sincronizando y se van a ir haciendo cada vez más parecidas con la gente con la que tú estás bailando, con la que estás interactuando. Y eso, bueno, pues va a tener implicación a nivel de, por ejemplo, de generar este sentimiento de pertenencia también, de que te sientas más cercana a un grupo u otro porque si más o menos estás disparando o estás teniendo una actividad que es afín, pues de alguna manera te vas a sentir como que es parte, ¿no? Que es parte de tu tribu, digamos. Y lo que también se ha visto, además, luego uno de los efectos de lograr esta sincronía o estas sincronizaciones es que cuando tenemos una coreografía o estamos realizando una coreografía y vamos todas a la vez, lo que se ha visto es que el umbral del dolor aumenta. Es decir, que somos capaces de soportar un poquito más de dolor. Y eso estaría directamente relacionado, lo que han visto, es que está relacionado con la liberación de moléculas del sistema opioide, como serían una de ellas, son las famosas endorfinas, pero hay más moléculas del sistema opioide que lo que estarían haciendo es, si de forma normal yo aguanto el dolor hasta aquí, después de bailar lo aguanto hasta aquí. Y eso igual lo has notado tú también con cualquier tipo de actividad física, que llegas con dolor de cuello y de hombro cuando llegas a la clase de yoga y sales y dices, ay, pues ya no. Igual como hay la endorfina que te está diciendo, venga, que puedes aguantar un poquito más, te voy a dar un poquito de analgesia de la buena. Sí, bueno, son como analgésicos naturales, ¿no? Las endorfinas. Sí, sí, hay veces que me iba a bailar con cualquier dolor, o sea, incluso a veces medio enferma, era como sudando se pasa todo. Y realmente me pasaba. Y me hace mucha gracia lo que dices, ¿no? De la sincronización con el grupo, o sea, tanto a nivel físico como a nivel cerebral, cómo se crea esa coordinación, y cómo eso hace que de alguna manera interacciones, o te unas más a esas personas, porque realmente grandes amigas que tengo, casi todas vienen del mundo de la danza, ¿no? Es como sin palabras, ¿no? A nivel solo de gestos o a nivel solo de haber bailado juntas, se ha creado como una unión o una amistad que de otra forma, a lo mejor solo a nivel comunicativo, así más oral, me ha costado mucho más encontrar así de forma rápida, ¿no? Sí. Es muy curioso. Y todo hasta a nivel como más emocional, ¿no? Hemos hablado del tema de las endorfinas que se liberan, ¿no? Supongo que, ¿qué es eso, no? Que hay mucha neuroquímica también, ¿no? Que se está moviendo ahí. O sea, aparte de, supongo que cuando hacemos algo que nos gusta, que nos motiva, pues ahí está la dopamina, igual que pasa en el yoga, ¿no? Esas endorfinas, algún neurotransmisor más, alguna, eso, algo más que nos haga sentir ese placer, ¿no? Después cuando salimos de la clase que decimos, guau, qué guay, ¿no? Qué bien me siento ahora. Bueno, yo creo que una de las que tienen como efecto más inmediato, digamos, o como que sea acción-reacción un poco, son estas endorfinas y algunas otras moléculas del sistema opioide. Luego también, dependiendo del tipo de baile y si alcanzamos esa sincronización o no, hay algunos estudios que hablan de que hay una ligera liberación de oxitocina, ¿no? De la que ahora que también está como muy de moda de la hormona, no sé qué, bueno, es un neurotransmisor y que tiene, además, tiene un montón de funciones, pero también se ha visto que tiene algunas implicaciones en las, en generar los vínculos. En los vínculos no únicamente a nivel de pareja, de pareja sentimental, digamos, sino el vínculo con el resto de las personas. A corto plazo también, en cuanto a la química, bueno, pues es obvio que si estás haciendo actividad física, la glucosa disminuye. O sea, es algo como el cortisol, que es lo que hablábamos antes también, en la mayoría de los casos disminuye, a menos que, pues eso, estés practicando para una competición o para un festival, para algo que sea importante y realmente te ponga más nerviosa que otra cosa. Y a largo plazo, algunas de las moléculas que se han visto que aumentan o que cambian, es este BDNF, ¿no?, del que hablábamos al inicio de la charla, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, que viene así por las siglas en inglés, y es una especie de vitamina o de abono, una ayudita que tenemos de manera interna para ayudar a que las neuronas establezcan nuevas conexiones. Pero esto, los estudios que hay ahora mismo, es como a largo plazo. O sea, después de hacer una intervención de danza de tres, seis meses, o sea, a largo plazo. Yo no sé si así a corto plazo inmediato de bailas temido o algo en sangre, habría algo más con BDNF o con dopamina, serotonina, que también hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, con esas cosas. Con esas cosas por lo mismo, porque si de repente te ha producido un estrés, la química se va a ver alterada. Entonces, yo creo que es un poco más interesante ver los efectos a largo plazo de una intervención de danza o de una sesión de movimiento, de una práctica de yoga durante X meses, ¿no? Sí, y ahora que decías, ¿no?, de una intervención de danza, también pensaba, porque claro, o sea, eso que dicen, dependiendo del tipo de danza, quizás, pues la cosa varía, ¿no? Estaba pensando ahora también de que no es lo mismo quizás bailar de forma como más rígida, como haciendo ballet, ¿no?, danza clásica, o quizás incluso el flamenco también tiene una parte, pues, ¿no?, muy postural, de, bueno, mucha conciencia corporal, ¿no?, pero también eso con, de mucha disciplina, ¿no?, que eso también en el yoga también la hay, ¿eh?, o sea, esa disciplina de las cosas se tienen que colocar de esta manera, ¿no?, y hay danzas que son más fluidas, son más, ¿no?, incluso todo lo que es el tema de improvisar, o danza terapia, o danza más de, ¿no?, de dejarte ir, dejarte llevar, más fluida, y pensaba, bueno, ahora me viene como el parámetro que normalmente también en yoga yo miro mucho, que es lo del tema de la, si cuanto más flexible, ¿no?, también físicamente somos, o más, si también hay una flexibilidad, hay una, como un poquito más de flexibilidad cognitiva, ¿no?, como esa capacidad de mejorar las circunstancias. No sé si ha visto algo del tema de la flexibilidad cognitiva, dependiendo del tipo de baile o si hay. Hasta donde yo sé, no hay ningún artículo así que ya comparado como distintas disciplinas, que podemos lanzar aquí, oye, si alguien nos quiere financiar esto, lo hacemos, el comparar, ¿no?, así que yo haya encontrado, por ejemplo, que hayan comparado varias disciplinas en cuanto a usarlo como una intervención, por ejemplo, hay un artículo que lo utilizaban la danza, bueno, distintas disciplinas, en personas que tenían Parkinson, y utilizaban el tango argentino, el vals, el tai chi, y el cuarto grupo, pues era sin intervención, ¿no?, sin ningún tipo de movimiento. Y lo que veían era que después de esta intervención, era de dos meses, me parece, si recuerdo bien, lo que veían era que con las tres disciplinas, es decir, en cuanto estábamos metiendo movimiento al cuerpo, mejoraban algunos parámetros o algunos síntomas que son muy característicos de las personas con Parkinson, y mejoraba tanto el equilibrio estático como el dinámico, también la estabilidad de la pisada, y algunas veces incluso llegaban a mejorar los temblores. Pero es que si lo piensas, son muy diferentes. O sea, el tango argentino tendría como una actividad mucho más alta, el vals media y el tai chi como súper bajita, en cuanto a energía que necesitan esos movimientos, y aún así veían que en este caso concreto había mejoras. Entonces, no sé, estaría muy bien investigarlo y comparar, pues eso, muy alta intensidad danza africana o meternos en flamenco, a cosas inter... o hip hop, jazz, urban, todo esto que es como con mucho más impacto, a ir a otras danzas que sean más relajadas, ir a un vals, bueno, pues con intensidad un poco más baja. Pero yo también, en esto, por ejemplo, creo que tiene bastante que ver la respiración, porque no respiramos igual en todos los bailes, o en todas las disciplinas. Y eso no lo escuchaba en ningún paper, ni leído en esto, te lo hablo desde mi experiencia. Yo no respiro igual bailando flamenco que bailando contemporáneo, que cuando hacía ballet tantos años, ¿no? La respiración incluso cambia, a veces está muy arriba, a veces está muy abajo, y a veces es entrecortada y apretada. Entonces, eso luego también, la respiración y cuál es la influencia de cómo respiramos a nivel cognitivo y a nivel de la actividad cerebral, eso cada vez se sabe que tiene un impacto directo, incluso de acceso a las emociones, ¿no? También cómo accedemos a las emociones o a los recuerdos en las fases de inspiración y en las fases de expiración, que sí que se ha visto que cambia. Entonces, pues, o sea, yo creo que a nivel más de cuáles serían las diferencias entre las distintas disciplinas, inicialmente me saldría a responder, es más a nivel físico, ¿no? A nivel muscular y articular, me estoy refiriendo, ¿no? Tú desarrollas un cuerpo diferente bailando un tipo de danza que otra. Pero así la comparativa entre tantas, pues, igual puede ser un buen momento para iniciar esa investigación. Bueno, sí, es que claro, hay muchos parámetros, ¿no? Porque pensaba, la respiración cambia también dependiendo, supongo, que la música que escuchas también supongo que te debe de afectar de una manera u otra, ¿no? Y ya se ha visto también, ¿no? Que el silencio afecta de una manera, pues, la música más tranquila o más dinámica, pues, también de diferentes zonas del cerebro. Entonces, claro, es que son tantas cosas, ¿no? Claro. Que realmente es normal que todavía estemos un poquito en el sitio de este campo, que es súper mega interesante. Que, por cierto, que ya cerrando, la última, ultimísima pregunta, que querría, o sea, como saber, ¿a ti te ha ayudado? O sea, en qué cosas o alguna cosa que te haya ayudado saber todo el tema de la neurociencia de la danza, tú que bailas, o sea, ¿qué te lleva? O sea, ¿ha mejorado o lo has tomado diferente? Ahora cuando bailas, o sea, la relación que tienes con la danza, ¿ha cambiado en algo? Desde que investigas o conoces más todo el tema de qué ocurre, ¿no? En el cerebro cuando estamos bailando. Pues, no sé si ha cambiado algo, pero sí que recurro a ella con mucho más respeto y agradecimiento, digamos, ¿no? Porque durante toda la vida lo he hecho de manera intuitiva, ¿no? De, ah, estoy mal, bueno, pues me voy a bailar. Me pasa algo, me voy a bailar. O me voy a mover, ¿no? De, tengo aquí algo en la cabeza que no me puedo sacar, pues me pongo a caminar. Es como, ahora es cuando a lo mejor estamos empezando a entender o a empezar a tirar un poco del hilo de por qué el movimiento nos puede estar ayudando en este sentido. Entonces, es como, sí, recurro a ella como con mucho más de que sí, que sí, que no es que yo me lo esté inventando, ¿no? Es que en el fondo que sí, venga, vamos a por ese BDNF, que vamos a por ese BDNF. Es como que real, ¿no? A mí también me pasa. Como que lo valoras más, ¿no? Como que dices, guau, no, realmente, sí. O sea, no es que a mí me sirva, es que realmente, o sea, es algo, ¿no? Que más genérico que es que está ocurriendo, que realmente está ocurriendo algo que la está transformando, ¿no? Y, sí. Bueno, pues Ana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Ha sido bastante la charla. Y, nada, y ojalá, pues eso, pues a lo mejor de aquí unos años tenemos que volver a reunirnos y a ver si se ha avanzado un poquito más todo y sabemos un poquito más de, pues eso, ¿no? De diferentes danzas o de cositas así, ¿no? Que ahora estamos en blanco. Sí, yo confío en que, bueno, estamos empezando a abrir un, o se está empezando a abrir un campo de querer utilizar esto como una herramienta que sea también a nivel de prevención, ¿no? De prevención y de, en algunos casos, incluso de terapia. Pero eso es que estamos muy en los primeros pasos, no solamente porque no se haya llevado el foco de atención a la danza, sino porque también cada vez tenemos técnicas más punteras y en la neurociencia estamos avanzando hacia otros paradigmas también, ¿no? De intentar ver el cerebro como un todo también y de que no lo que pasa aquí se queda únicamente aquí, sino que hay esta conexión que está pasando todo el tiempo. Entonces, claro, estamos como en los principios, pero precisamente por eso es como, es muy guay, ¿no? Es como muy motivador. Sí, total, total. Bueno, pues nada, Ana, muchísimas gracias y eso, que ha sido un placer. Igual. Muchas gracias, Sara. Nada, a todos. Y adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.